Dentro del trabajo que realizamos en el Ministerio de Salud Pública, lo hacemos en dos partes, en lo que es la parte intramural y extramural, donde el trabajo de todo nuestro equipo EIS, un equipo básico de salud, se basa en la atención dentro de los puestos de salud y también salir afuera, tanto a escuelas, colegios, CDI, CNH, comunidades y visitas domiciliarias. Se hace un cronograma de trabajo conjuntamente con el Ministerio de Educación para poder dar una atención integral de salud a todos los niños de las diferentes escuelas. Los beneficiados con este programa del Ministerio de Salud son todos los alumnos, desde inicial 1 hasta el décimo de básica superior. Hoy estamos con los Ministerios de Salud prestando atención odontológica, en la fase anterior ya lo hicieron en atención médica, con peso, talla y desparasitantes. Ojalá el año lectivo se preste para culminar con todos los estudiantes que tenemos aquí en la visita, porque son muy numerosos. Todos los días, hasta terminar el programa, tienen los doctores que atender acá. Es por eso que también les damos a conocer a los padres de familia, que estén ustedes tranquilos, que mientras ustedes están en sus casas, sus niños están aquí siendo atendidos, tanto a la parte médica como a la parte odontológica. Los convenios que existen con el Ministerio de Educación y Salud, pues hace que nosotros pidamos los permisos necesarios al padre de familia. Y hay la aceptación numerosa, porque los estudiantes, si dejamos que vayan al hospital, allá tienen temor. En cambio acá vienen un poco más tranquilos con el papito, a veces los más pequeñitos. ¿Será que en el hospital, el ambiente, o no sé, por lo que ven, la bata blanca, ellos siempre se asustan un poquito y tienen miedo de acudir al hospital? Es por esa razón que nosotros les visitamos en los centros educativos, ellos pierden el miedo, nosotros iniciamos con una charla de lo que es la prevención y se les explica lo que se les va a hacer. Ellos tienen mucho miedo a los pinchazos, pero les explicamos que eso no va a pasar y si en tal caso les vamos a hacer tal procedimiento, o sea, primeramente les avisamos cómo va a ser el procedimiento, entonces ellos como que pierden ese miedo y se sienten más seguros. Tenemos un porcentaje de que hemos atendido mil ochocientos veinte pacientes desde la fecha, desde enero hasta mayo. En el hospital hemos atendido mil cuatrocientos sesenta, en las comunidades hemos atendido trece centros educativos, doscientos sesenta y uno. También hemos venido atendiéndonos y bebés, treinta y cinco pacientes y en el CNH aproximadamente cincuenta y uno. De los cuales todos hemos hecho prevención en los casos de que ya los niños se encuentren con procesos cariosos. Estamos también tratando de curarles ahí en las escuelas mismo porque a veces los padres de familia o el tiempo no amerita para que vayan al hospital. www.achiras.net.es El portal de Girón